Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a que es ya el último día de la semana, pero el primer día del mes, hoy viernes 1 de marzo de 2024. Abrimos con esta actualidad municipal que ya la tenemos preparada. Comenzamos. ¿Cómo están? La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, ha recibido en el municipio al director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Armiche Ramos, y al director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, con los que visitó las instalaciones portuarias de Arguineguín y Playa de Mogán. Durante el encuentro, en el que también participaron el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, y representantes de las cofradías de pescadores de Mogán, fue posible trasladar las necesidades de mejora de ambos muelles, así como las problemáticas a las que se enfrenta el sector pesquero del archipiélago. En declaraciones, Bueno detalló que ya se va a licitar una inversión para la ordenación de los pantanales, así como las necesidades más urgentes que deben tramitarse con prioridad. Tras la visita ayer del director general de Puertos, visitamos el puerto de Arguineguín y el puerto de Playa de Mogán, y bueno, él mismamente se asombró del abandono absoluto que hay de los puertos. De hecho, hay una inversión ya inicial que se va a licitar de dos millones de euros para los pantanales, la ordenación de los pantanales. Pero como les decía yo, hay más necesidades imperiosas, como es el muro, el refestimiento y mejora del muro, el asfaltado es prioritario. Los baños es necesario adaptarlos, abrirlos, para uso de los propios marineros que nos visitan de fuera, los propios marineros que están ahí en la zona. Y también los usuarios que nos vienen de visita por los barcos recreativos que llegan hasta Arguineguín, que son dos. Muchos barcos abandonados que están utilizando el puerto y hay que eliminarlos de ahí para que haya más dársenas disponibles para altos trabajos de los marineros. También se habló de la mejora de los alumbrados y, sobre todo, también el tema de las pateras. Tenemos una buena noticia en ese sentido. Parece ser que el Gobierno de Canarias se ha alineado con el Ayuntamiento de Mogán en referencia a no seguir autorizando el puerto de Arguineguín como un punto para llegar las pateras y que se vayan al muelle de Harinaga, como tiene que ser. Y por parte de esos, Arguineguín, por parte de Playa de Mogán, pues también la mejora de la losa de hormigón, la mejora de un punto limpio para albergar los residuos que le compete al Gobierno de Puerto Canarios. Igual, también los barcos abandonados y la mejora y ampliación para poder girar el travel, porque ahora no tiene radio suficiente para poder girar y maniobrar, que son obras pequeñas. En definitiva, en estos cuatro años, bueno, conseguiremos que ambos puertos estén en condiciones, porque, como dijo el director y le hemos reivindicado a anteriores directores del Gobierno de Canarias, pues bueno, han estado en el abandono absoluto y más cuando no podemos dar un aspecto como es, de abandono. Prácticamente esa fue la reunión y, sobre todo, también el seguimiento que va a hacer esta alcaldesa, ya que forma parte del Consejo de Administración de Puertos, por tanto, es importante mi presencia para hacer un seguimiento para que se vayan cumpliendo los debidos proyectos. Y también en Arguineguín, otra de las cosas importantes es meter dentro los cuartos marineros, los cuartos marineros para que tengan, pues, una mejor ubicación. Y aprovechando su visita al municipio de Mogán, Armiche Ramos, director general de pesca del Gobierno de Canarias, se reunía con los marineros de Arguineguín y Mogán. En esa reunión tuvieron la oportunidad de exponer sus quejas y problemas y también repasar la ley vigente de aguas de Canarias. En su visita al municipio de Mogán, el director general de pesca del Gobierno de Canarias reservó un hueco en su agenda en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán para reunirse con los marineros del municipio a fin de tratar las inquietudes, sugerencias y problemas con los que pescadores se topan en su vida diaria. De la misma forma, Ramos explicó la ley vigente en materia de pesca en las aguas canarias y resolvió las dudas al respecto. La reunión, que fue celebrada en el Salón del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, también contó con la presencia del concejal de pesca del consistorio Víctor Gutiérrez, quien sirvió de enlace entre el representante de la Administración y el grupo de marineros. Y en la mañana de hoy, también en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, se ha impartido con éxito la charla El Arte de Cuidar, para todas esas personas que se dedican a cuidar de otro posgremitor. La ha impartido Erika Verde y ha sido todo un éxito de asistencia. Tal y como les informábamos en el día de ayer, hoy se ha celebrado en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva la charla El Arte de Cuidar, organizada por el Ayuntamiento de Mogán desde la Consejalía del Mayor y Discapacidad. Durante el desarrollo de la misma, la educadora social Erika Verde trató varios puntos relacionados con la figura de los cuidadores y enseñó varias pautas y estrategias para abordar los posibles problemas con los que tienen que lidiar cada día aquellas personas encargadas del cuidado de algún progenitor o conocido. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista o plantear sus experiencias personales para compartirlas y resolverlas con el resto de sus compañeros. Pues lo que me dicen los cuidadores es que están muy contentos, que les gusta este tipo de charlas porque les ayudan el día a día y yo me voy contenta, la verdad, con lo que ha ocurrido hoy allí en la piscina municipal. Me esperaba cinco personas y han ido bastante más. Hemos hablado de lo que significa cuidar, hemos hablado de lo que se espera de un cuidador, hemos hablado del arte de cuidar, que es como una disciplina que tenemos que mantener todos los días para no sobrecargarnos, para encontrar ayuda en los profesionales, como unas pautas de lo que tenemos que hacer, porque es una carga importante, es un trabajo duro que hacen los cuidadores y que no es nada visible. Cuando tú verbalizas algo que a lo mejor te bloquea, cuando eres honesto contigo mismo y dices, pues yo me siento así, y hay otra persona que te dice, pues mira, yo también, se enfocan las cosas de manera diferente. Por eso decidimos hacerla desde el proyecto coordinado, desde el área del mayor discapacidad, que se llama La Voz del que Cuida. Momento para la previsión del tiempo de este esperado fin de semana. Comenzamos, como siempre, por el arcipiélago canario y concretamente por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las lluvias vuelven a ser las protagonistas, aunque ahora, con esta visita de estas nubes bastante densas y estas probabilidades altas de lluvia en el archipiélago, se intensifican, sobre todo en La Palma y en el Hierro. La Gomera tendrá también presencia de lluvia, pero será de carácter más leve. También estará bastante intensa la jornada en cuanto a lluvia en el norte de Tenerife. El sur puede que registre algún que otro chubasco, pero no tanto como el resto de sus islas compañeras. Las temperaturas bajarán en cuanto a las mínimas, se mantienen en las máximas y el viento, pues ya se establece con normalidad, ya que se han cancelado todas las alertas previstas hasta el día de ayer por vientos. En la provincia de Las Palmas podemos comprobar cómo en la isla de Gran Canaria aparecen estas lluvias también y puede ser que el norte y la cumbre pues tengan bastante tiempo invernal, sobre todo durante la jornada de la última hora de la tarde de hoy y mañana durante prácticamente todo el día. Bajas temperaturas, bastante frío y poco viento, será la tónica en la zona centro de la isla. Luego lo veremos con más detalle. Lo mismo en Fuerteventura y en Lanzarote. Si es cierto que Fuerteventura gozará de un clima algo más veraniego, afectará la nubosidad, poca probabilidad de lluvias, nubes y claros en el norte y Lanzarote, si tiene algo más de probabilidad en cuanto a lluvias, bastante. Bajan también por esa zona las temperaturas y el sol prácticamente ni está ni se le espera en la jornada de mañana. En la isla de Gran Canaria, pues de manera bastante sorprendente, la lluvia va a acopar la actualidad en prácticamente toda la isla, salvo el sur y suroeste. Como siempre, nuestro municipio tiene menos probabilidades de que podamos ver el agua. De resto, puede ser que las lluvias vayan increchando de la mañana a la noche y centrándose sobre todo la mayor descarga en la zona centro y norte y noroeste de la isla. Como les decía, la zona sur será menos probable. Bajan también las temperaturas en el norte de la isla. Hay que tener especial cuidado con las carreteras porque el norte se va a complicar bastante en cuanto a nubosidad y niebla en la jornada de mañana. Y en nuestro municipio de Mogán, nubes y claros. Más bien la zona centro y montañosa del municipio serán los que puedan contar con esa probabilidad de lluvia que también será más intensa en la jornada de mañana. Las temperaturas estarán en 21 grados de máxima y 14 de mínima, bajando un gradito con respecto a los días anteriores. En la zona costera lucirá el sol si es verdad que la presencia de las nubes será algo más notable. Pero insisto, las lluvias en nuestro municipio se dejarán ver sobre todo en las zonas centro y montañas. Y estamos ya en la recta final del informativo pero antes de despedirnos nos gustaría recomendarles que sigan con nosotros a continuación, en la sección de la entrevista de esta semana una interesantísima charla con Lorena Rivero. Ella es docente y además autora de un libro muy interesante. En la emisión del programa de la entrevista de hoy recibimos a la docente Lorena Rivero para presentarnos su libro Adictos al Life que ha visto la luz recientemente. Se trata de un ejemplar que nace desde la experiencia de Lorena como docente donde fue testigo directo de los problemas que generan el mal uso de los dispositivos electrónicos y las redes sociales. Durante esta charla conoceremos ejemplos que muestran el impacto de un uso descontrolado en nuestros adolescentes y cómo pueden perjudicar en su persona e incluso vida académica. Lorena nos ofrece además una guía para gestionar o evitar esos extremos. Tras la emisión de este informativo podrán disfrutar de todo el contenido íntegramente. Pues sin más, le dejamos con esta interesantísima entrevista con Lorena Rivero y le presentamos el libro Adictos al Life. Nosotros volvemos lunes con más información y no actualidad. Sean felices, muy buen fin de semana.